Pensamientos, confusiones, el mundo gira muy rápido He caído, aprendido, pero no me quedo congelado No me quedo congelado, el tiempo pasa muy rápido Sigo para enfocarme en algo bueno Tengo que seguir, aún sigo vivo Mientras haya vida y esperanza, levántate, aprovecha Muchos ya no tienen esa oportunidad Desafíos en la vida, es la realidad, el bien o el mal En el cielo quiero encontrar el mundo, tu corazón quiere contaminar No pierdas tu vida, no pierdas tu alma Busca la esperanza y la vida eterna, por favor despierta Pensamientos, confusiones, el mundo gira muy rápido He caído, aprendido, pero no me quedo congelado Pensamientos, confusiones, el mundo gira muy rápido He caído, aprendido, pero no me quedo congelado Pensamientos, confusiones, el mundo gira muy rápido He caído, aprendido, pero no me quedo congelado Enases de vidئ, me quedo congelado No me quedo congelado Subtítulos, pues dolor Yo no me quedo congelado Soca servicio